El invierno alejándose está y el cielo va despejando No sé, estoy hasta por pensando, seguro Que también te has distanciado tan lejos como el sol dorado Allá donde veo las nubes Y en ese momento recordé lo que dijiste Me gusta el invierno pero odio el verano Cada vez que piensas en mi amor sé que te causó un gran dolor Pues yo siento lo mismo Y no invadir el miedo de enfrentarte es como el dilema del erizo Me acerco y te lo estimo Te digo adiós, la calidez se va alejando Y al cielo estoy observando El viento dulce está soplando Y pienso en los días de verano Y en este amor cotidiano Mi destino no sirve en vano Pero un día regresaste y me viniste En las noches muy frías busco tu calor Recuerdo esos días solitarios y fríos Que juntos los dos conocimos el dolor Y de nuevo la cariño es el verano Se acerca y quizás mañana en el mismo héroe caiga Lo presiento Mi amor por ti es eterno y siempre será fiel Aún si es muy complicado siempre contigo estaré A través de este tiempo te he llegado a entender bien Nuestro amor es de invierno Para en las noches frías sentir calientes Recuerdo esos días solitarios y fríos Que juntos los dos sentíamos lo mismo Y de nuevo la cariño es el verano Se acerca y quizás mañana en el mismo héroe caiga Pero cada vez que piensas en mi amor Sé que te causa un gran dolor Pues yo siento lo mismo Y me invade el miedo de perderte Es como el dilema del renizo Me seco y te destino Y yo me quise ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!